¡Hola, hola! Hoy vamos a preparar algo riquísimo, sano y muy fácil de hacer. Grab de salmón y aguacate. Para ello necesitamos tortilla de trigo, aguacate, salmón, queso de untar, yo he elegido salsa miel mostaza, pero podéis elegir la que más os guste, pepinillo que le dará ese toque crujiente y lechuga. Ya hemos cortado el pepinillo, laminado el aguacate y extendemos filadelfia, todo el grab dejando un poquito al final para que luego sea más fácil de enrollar. Empezamos poniendo las lonchas de salmón de la mitad hacia arriba. Colocamos el aguacate a continuación, echamos un poquito de salsa miel mostaza a vuestro gusto, ponemos unos pepinillos por encima, que va a quedar súper crujiente. Según vuestros gustos podéis poner más o menos ingredientes y cubrimos con lechuga. Y ahora, enrollarlo es muy fácil. Empezamos por el extremo contrario al que hemos dejado libre y vamos enrollando y presionando poco a poco, que quede todo bien apretadito. Cuando lleguemos al final, ya tendremos nuestro grab. Pues así quedaría nuestro grab de aguacate y salmón. Lo podéis acompañar con nachos, guacamole, lo que queráis. Y para alegraros el día, el chiste de hoy es un señor que va gritando por la calle, que vende aguacates, aguacates, aguacates. De repente tropieza, se cae y vende guacamole, guacamole, guacamole. Un besito a todos y suscribiros al canal.